Tu cabeza en mi hombro ¡Vivis! ¡Vivis! Ya comenzó a bailar conmigo Dice que a Pilar le haya ido bien en su fiesta Ay, papá, dejemos de hacernos los tontos Tomás no vino porque se fue a otra fiesta Anda con una cabaretera de tercera categoría Óyeme, no, no Rosalito no es ninguna cabaretera de tercera Es una gran artista de primera Ay, ¿qué te pasa? Si es una corriente vulgar cartera cualquiera Que no tiene ni educación ni la clase que tiene Andrea Yo sí hubiera ido a tu fiesta Andrea ¿Vivis? ¿Cuándo vas a sentar cabeza? El mundo no son tus caprichos Sigue el ritmo de tu corazón Baila conmigo